Ya que la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, informó que debido a la incidencia de una vaguada se van a producir vientos y aguaceros en las regiones este y noreste del país. El predictor, Emanuel Álvarez, indicó que las temperaturas van a permanecer muy agradables durante el resto del fin de semana. Estas condiciones estarán generando nublados con aguaceros que podrían ser inclusive hasta moderados ocasionalmente hacia las regiones este, nordeste, la parte norte, el Cibao Central y aquí en el Gran Santo Domingo. Estos aguaceros estarán acompañados de ráfaga de viento. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje ha comenzado a mejorar en la costa atlántica, una mejoría gradual. Ya en el día de hoy las embarcaciones pueden realizar sus actividades cerca del perímetro costero y para mañana se espera una mejoría muy notable. Hay temperaturas bastante agradables. Esto es producto de este viento del este y noreste. Tomen nota a propósito de esta información, ya que el Gran Santo Domingo, Samaná, Monteplata y Ato Mayor son las provincias donde se sentirá con mayor intensidad esta vaguada. Tomen nota a propósito de esta información, ya que el Gran Santo Domingo se sentirá con mayor intensidad esta vaguada. Tomen nota a propósito de esta información, ya que el Gran Santo Domingo se sentirá con mayor intensidad esta vaguada. Tomen nota a propósito de esta información, ya que el Gran Santo Domingo se sentirá con mayor intensidad esta vaguada.